Capítulo 16 Dos horas más tarde, Paul forzó de nuevo la cerradura de su cuarto y por segunda vez metió la silla de ruedas por aquel umbral casi demasiado estrecho. Confiaba en que iba a ser la última vez. Tenía un par de mantas sobre el regazo. Todas las pastillas que había ido escondiendo debajo del colchón las llevaban vueltas en kleenex y remetidas en sus calzoncillos. Su intención era salir de la casa, con lluvia o sin ella. Era su oportunidad, y esta vez pensaba aprovecharla. Seth Winder quedaba colina abajo, y la carretera estaría resbaladiza, y además era noche cerrada. Aún así, pensaba intentarlo. Su vida no había sido la de un héroe ni un santo, pero no tenía la menor intención de morir como un pájaro exótico en una jaula de zoológico. Recordaba vagamente una pelada que había pasado en compañía de un lúgubre autor de teatro apellidado Bernstein en el Lion's Head, en el Village. Y si vivía lo suficiente para ver otra vez el Village, se postraría sobre lo que pudiera quedar de sus rodillas para besar la mugrienta acera de Christopher Street. En un momento dado, la conversación derivó hacia los judíos que vivieron en Alemania durante los agitados cuatro o cinco años anteriores a la invasión de Polonia por la Wormatch, antes de que la fiesta empezara en serio. Paul recordaba haberle dicho a Bernstein, quien había perdido a una tía y un abuelo en el holocausto, que no entendía por qué los judíos alemanes, bueno, los de toda Europa, pero especialmente los que vivían en Alemania, no se habían largado cuando aún estaban a tiempo. No eran, bajo ningún concepto, gente idiota. Y muchos de ellos habían experimentado ya de primera mano una persecución de esa índole. A buen seguro vieron venir lo que pasaría. Entonces, ¿por qué se quedaron? La respuesta de Bernstein la había parecido frívola, además de cruel e incomprensible. La mayoría de ellos tenían piano. A los judíos nos gusta mucho el piano. Y cuando tienes un piano, es más difícil pensar en una mudanza. Ahora sí lo entendía. Al principio fueron las piernas notas y la pelvis destrozada. Después, que Dios lo ayudara, había llegado el libro. En cierto modo, le divertía incluso. Era fácil, demasiado fácil, achacarlo todo a las piernas rotas o a la codeína, cuando en realidad gran parte de la culpa la tenía el libro. Eso y el monótono tránsito de los días inmerso en la rutina de la convalescencia. Todas esas cosas, pero sobre todo el maldito y estúpido libro, habían sido su piano. ¿Qué haría ella si volvía a casa y se encontraba con que él se había marchado? ¿Quemar el manuscrito? Me importa una mierda, dijo. No era casi la verdad. Si vivía, podía escribir otro libro. Incluso recrear el de ahora. Todo era ponerse. Pero un muerto no podía ni escribir un libro, ni comprarse un piano nuevo. Entró en la sala de estar. Si antes estaba todo ordenado, ahora había platos sucios en todas las superficies disponibles. Le pareció como si todos los habitantes del pueblo se hubieran reunido allí. Por lo visto, Annie no solo se pellizcaba y se bofeteaba cuando estaba deprimida. Al parecer, también comía a manos llenas y no se molestaban recoger después. Le vino el recuerdo de aquel aire pestilente que le entró en la garganta cuando estaba en el nubarrón y sintió un vaído en el estómago. Los restos eran casi todos de cosas dulces. Helado reseco o en proceso de secarse muchos de los boles y platos de sopa. Restos de tarta o pringue de pastel en los platos planos. Encima del televisor había un montículo de jalatina de limón cubierta por una gritada capa de nata batida. Y al lado, una botella de dos litros de Pepsi y una salsera. La botella se veía tan grande como el morro de un cohete Titán II. Su superficie estaba sucia y mate, casi opaca. Paul supuso que habría bebido a morro y que debía de tener los dedos sucios de salsa o de helado. No había oído ruido de cubiertos, y era lógico porque por allí no había ninguno. Platos planos y hondos, boles, pero ni un solo cubierto. Vio que también en la alfombra y en el sofá había manchones y grumos, de helado también, en su mayoría. Era eso lo que tenía en la bata, lo que estaba comiendo, y a lo que le oiría el aliento, pensó. Le vino otra vez la imagen de Annie como cavernícola. La imaginó allí sentada, metiéndose helado en la boca o quizá puñados de salsa para pollo medio congelada con ayuda de un trago de Pepsi, comiendo y bebiendo sin más, aturdida por la depresión. El pingüino sentado en su bloque de hielo descansaba aún sobre la mesita de las chucherías, pero otras piezas de cerámica habían ido a parar al rincón, donde sus restos yacían desparramados, un sinfín de astillas y pequeños ganchos puntiagudos. No dejaba de ver los dedos de ella hundiéndose en el cuerpo de la rata, las manchas rojas en la sábana. No dejaba de verla lamiéndose la sangre de los dedos, con la misma indiferencia con que se habría comido el helado y la gelatina y el brazo de quitano cubierto de chocolate. Eran imágenes terribles, sí, y un estupendo incentivo para poner tierra de por medio. El ramo de flor seca estaba volcado sobre la mesita baja, debajo de la cual, apenas visible, había un plato con natillas apelmazadas y un álbum voluminoso, el baúl de los recuerdos. Más vale no abrir baúles cuando uno está deprimido, Annie, aunque imagino que a estas alturas de la vida eso tú ya lo sabes. Cruzó la estancia. Enfrente estaba la cocina. A mano derecha, un trecho de pasillo corto y amplio, iba hasta la puerta principal de la casa. De un lado de dicho pasillo, unas escaleras llevaban a la segunda planta. Tras echar apenas un vistazo a la escalera, había gotero en este lado en varios de los peldaños forrados de moqueta y restos también en la barandilla, Paul avanzó hacia la puerta principal. Creía que si había alguna manera de salir de allí, atado como estaba en la silla de ruedas, tendría que ser por la puerta de la cocina. La que ella utilizaba cuando iba a dar de comer a los animales. La puerta por la que había salido en tromba cuando se presentó el señor Rancho Grande. Pero tendría que probar esta otra. Quizás se llevara una sorpresa. Pues no. Los escalones del Porsche eran tan empinados como se temía, pero incluso si hubiera habido una rampa de acceso, posibilidad que él jamás habría aceptado una disputada competición de puedes, aunque se lo hubiera sugerido algún amigo, no podría haber escapado por allí. La puerta tenía tres cerraduras. No creía que la barra de seguridad fuera un problema, pero las otras dos eran cerraduras, Craig. Las mejores del mundo, en opinión de Tom Twyford, su amigo expoli. ¿Y las llaves? Oh, veamos. ¡Ah! Camino del lugar de la risa, tal vez. ¡Sí, señor! ¡Denle un por a ese hombre y un soplete para que lo encienda! ¡Ah! Reculó por el pasillo, luchando por no entrar en pánico, recordándose a sí mismo que de entrada no tenía grandes expectativas con respecto a la puerta de delante. Giró en redondo una vez en el salón y entró en la cocina. Era de estilo anticuado, con suelo de linoleo brillante y un cielo raso de paneles metálicos. El frigorífico era viejo pero silencioso. Había tres o cuatro imanes pegados a la puerta del mismo, y no le extrañó ver que todos parecían colosinas. Un trozo de goma de mascar, una chocolatina Hershey, un Tootsie Roll. Uno de los armaritos estaba abierto y pudo ver estantes pulcramente forrados de hule. Por el ventanal de doble hoja que había sobre el fregadero debían entrar mucha luz incluso en días nublados. Podría haber sido una cocina alegre, pero no lo era. El cubo de la basura estaba abierto y rebosaba, dejando escapar esa cálida pestilencia de los alimentos en descomposición. Pero no era eso lo único, ni el peor olor de todos. Había algo más, y parecía estar en su propia mente, aunque no por ello menos real. Era auténtico Parfum de Wilds, fragancia psíquica de la obsesión. En la cocina había tres puertas, dos a mano izquierda y una frente a él, entre la nevera y la despensa. Probó las que estaban a mano izquierda. Una era el armario ropero de la cocina. Lo supo antes de ver los abrigos, gorros, bufandas y botas. Le bastó con oír el breve chirrido de las bisagras. La otra puerta era por la que Annie solía salir de la casa. También estaba protegida por una barra de seguridad y dos Craig. —Roidman, prohibido entrar. —Paul, prohibido salir. Se la imaginó riendo mandíbula batiente. —¡Hija de la gran puta! Descargó el puño contra la puerta. Se hizo daño e instintivamente se llevó el canto de la mano a la boca. Odió el escozor de las lágrimas. Odió ver momentáneamente doble al pestañear. Pero no hubo forma de evitarlo. El pánico aullaba de mala manera, preguntándole qué iba a hacer. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? Tal vez fuera su última oportunidad. —Lo primero que voy a hacer es analizar muy a fondo esta situación —se dijo resueltamente a sí mismo. —Bueno, suponiendo que puedas mantener la calma un rato más, ¿crees que podrás cobardicar? Se secó los ojos. Llorando no iba a conseguir nada. Y miró por el cristal de la parte superior de la puerta. De hecho, no era una ventana sola, sino dieciséis pequeñas lunas. Podía romper el cristal de todas ellas, pero tendría que cargarse también los listones, y sin una sierra tardaría horas. Parecían robustos. —Bueno, ¿y después? ¿Lanzarse de cabeza al porcho de atrás en plan kamikaze? —¡Magnífica idea! Quizá, si se rompía la espalda, las piernas dejarían de dolerle un rato. —Y tirado en el suelo, a la intemperie, y bajo la lluvia, no tardaría mucho en palmarla. —Claro que eso pondría fin de una vez a la pesadilla. —Ni hablar de eso nada, coño. Puede que me largue de aquí, pero no será hasta que tenga ocasión de demostrarle a mi admiradora número uno lo encantado que estuve de conocerla. —Y esto no es una simple promesa. Es un juramento sagrado. La idea de darle su merecido a Annie hizo más por acallar el pánico que todos los intentos de lanzar piedra sobre su propio tejado. Prendió una luz exterior, que fue muy oportuna. La poca luz y urna que quedaba se había extinguido durante su excursión por la casa. El camino de acceso estaba negado y el patio era un cenagal, entre el fango, el agua estancada y los pedazos de nieve en proceso de fundirse. Situándose en la silla de ruedas totalmente a la izquierda de la puerta, pudo ver por primera vez la carretera que pasaba por delante de la casa. Nada del otro mundo. Dos carriles asfaltados entre montículos de nieve, relucientes como piel de foca y rebosantes de agua, tanto de lluvia como de nieve a medio derretir. Puede que haya cerrado con llave por los Royman, pero no tenía ninguna necesidad de hacerlo para impedir que saliera yo. Si lo hiciera, y encima sentado en esta silla, no tardaría ni cinco segundos en quedar atascado hasta los tapacubos. No vas a ir a ninguna parte, Paul. Ni esta noche, ni probablemente en los próximos quince días. La temporada de béisbol llevará un mes en marcha para cuando el suelo esté lo bastante firme, para que puedas desplazarte en esta silla hasta la carretera. A no ser que decidas saltar por una ventana y arrastrarte. No, eso no quería hacerlo. Era fácil imaginar cómo protestarían sus huesos después de diez o quince minutos de bregar como un renacuajo moribundo por charcos helados y nieve fundida. Y aun suponiendo que pudiese llegar hasta la carretera, ¿qué posibilidades tenía de parar un coche? Los dos únicos vehículos que había oído pasar, aparte de la vieja Bessie, eran el veler del rancho grande y el coche que le había dado un susto de muerte la primera vez que se había escapado del cuarto de huéspedes. Apagó la luz exterior y fue hasta la otra puerta, la que había entre el frigorífico y la despensa. También tenía tres cerraduras, y ni siquiera se abría desde fuera. O al menos, no exactamente. Al lado de la puerta había otro interruptor. Paul accionó, y pudo ver un pulcro anexo pegado a la casa por el lado de Barlovento. En un extremo había una pila de leña y un tocón en el que estaba clavada un hacha. En el otro extremo había una mesa de trabajo y herramientas colcadas de clavos. A mano izquierda, otra puerta. La bombilla que había allí no daba mucha luz, pero sí la suficiente para que Paul viera que la puerta también estaba protegida por una barra de seguridad y dos terraduras Craig. —Los Roidman, todo el mundo, todo es bueno por mí. —Y yo no sé —dijo para la cocina desierta—, pero yo desde luego que sí. Decidió echar un vistazo a la despensa y olvidarse de las puertas. Lo primero que vio, antes de fijarse en los estantes donde ella guardaba alimentos, fueron las cerillas. Había dos cajas de libritos de cerillas y al menos dos docenas de fósforos Diamond Blue Tip, las cajas bien colocadas unas encima de otras. Se le ocurrió prender simplemente fuego a la casa, y cuando estaba empezando a descartar esa idea como la más ridícula de todas, vio algo que le hizo valorarla otra vez. Allí dentro había otra puerta, y no tenía cerraduras de ninguna clase. Al abrirla, vio una desvencijada escalera que bajaba en pronunciada pendiente hasta el sótano. Un olor casi cruel a humedad y hortalizas podridas le llegó de lo oscuro. Pudo oír algo que parecían chillidos tenues, y recordó que Annie había dicho, —Cuando llueve se mete en el sótano. He puesto ratoneras. ¡Qué remedio! Cerró apresuradamente. Una gota de sudor le resbaló por la sien para alojarse, escociendo en el rabillo de su ojo derecho. Se la apartó con el índice doblado. Saber que aquella puerta daba el sótano y ver que no tenía cerradura había dado momentáneos visos de racionalidad a la idea de prender fuego a la casa. Podía incluso refugiarse allí dentro. Pero la escalera era demasiado empinada. Demasiado real la posibilidad de morir quemado si la casa se desplomaba justo sobre el hueco del sótano. ¿Y las ratas? Los sonidos aquellos eran en cierto modo lo peor. —¡Cómo le late el corazón! ¡Cómo pelea por escapar! ¡Igual que nosotros, Paul! ¡Igual! —África —dijo sin oír que lo había dicho. Se puso a mirar las latas y paquetes de comida de la despensa con la idea de coger lo que menos sospechas pudiera levantar la próxima vez que ella entrara allí. Y una parte de él comprendió lo que suponía aquel examen. Que había renunciado a la idea de escapar. —¿Pero solo temporalmente? —objetó su cerebro. —¡No! —replicó con firmeza una voz más honda. —¡Pero siempre, Paul! ¡Definitivamente! —¡No voy a renunciar nunca! ¿Me oyes? —dijo en susurros. ¡Nunca! —¿En serio? —susurró con sarcasmo la voz del cínico. —Bien. Eso ya lo veremos. ¿Verdad? —Sí. Ya lo verían. Capítulo 17 Más que una despensa, la alacena de Annie parecía el refugio de un obseso del apocalipsis nuclear. Supuso que parte de aquel acaparamiento de víveres era un mero reconocimiento de su situación. Annie era una mujer que vivía sola en el monte, donde cualquier persona debía esperar razonablemente un cierto periodo de aislamiento, que podía ir desde un solo día hasta una semana o incluso dos. Era probable que hasta los pajoleros Roidman tuvieran una despensa que dejaría boca abierto a cualquier ciudadano de otra parte del país. Pero dudaba mucho que los pajoleros Roidman o cualquier otra persona de los alrededores tuvieran su casa algo remotamente parecido a lo que estaban viendo a sus ojos. Porque lo de Annie no era una despensa, sino un maldito supermercado. Supuso que había un cierto simbolismo en todo ello. Las filas de comestibles parecían recordarle a uno hasta qué punto era borrosa la frontera que separaba al estado soberano de realidad de la República Popular de Paranoia. Con todo, su propia situación actual no parecía la más idónea para analizar este tipo de sutilezas. ¡Oh, carajo, el simbolismo! ¡Saquemos la despensa! Sí, pero cuidado, porque no era solo que ella pudiera echar en falta algo. Debía coger solo lo que pudiese esconder si ella regresaba de improviso. ¿Y cómo, si no, pensaba él que iba a volver? El teléfono estaba inutilizado, y dudaba mucho que Annie le enviara un telegrama a un ramo por Interflora. Pero, en el fondo, lo que echara de menos en la despensa o pudiera encontrar en el cuarto de Paul era lo de menos. Él tenía que comer, ¿no? A eso también estaba enganchado. Sardinas. Había sardinas en abundancia en aquellas rectangulares latas chatas con la llavecita bajo el papel. Estupendo. Cogería unas cuantas. Pate de cerdo con especias, también en lata. Esta sin llavecita, pero podía abrir un par en la cocina y empezar por comer eso. Después dejaría las latas vacías en el fondo del ya rebosante cubo de la basura. Había un paquete abierto de pasas dentro del cual había cajas más pequeñas que, según el texto del envoltorio de Celofan, se llamaban mini snacks. Paul añadió cuatro mini snacks al botín que ya tenía en el regazo, más unos cuantos envases individuales de copos de avena. Advirtió que no había envases individuales de cereales azucarados. En todo caso, si los hubo, Annie se los había zampado en su última depré. En un estante de más arriba había palitos de cecina, también colocados como la leña en el cobertizo. Cogió cuatro envases, procurando que no se resintiera la perfecta estructura piramidal de la pila, y se los comió con avidez, delitándose en la grasa y el sabor salado. Se remetió a los envoltorios en el calzoncillo para deshacerse de ellos después. Empezaban a dolerle las piernas y decidió que, si no se iba a escapar ni a quemar la casa, lo mejor era volver a la habitación. Un anticlímax, sí, pero peor le podían ir las cosas. Se tomaría un par de cápsulas y escribiría hasta que le entrara el sueño. No contaba con que ella regresara por la noche. Lejos de amainar, el aguacero parecía estar cobrando fuerza. La idea de ponerse a escribir en silencio y luego acostarse sabiendo que estaba absolutamente solo, que no iba a entrar a ni con alguna idea loca o aún más loca exigencia, le resultaba seductora. Anticlímax al margen. Salió reculando de la despensa, se detuvo un momento para apagar la luz y se recordó a sí mismo que tenía que... encuagar. Dejarlo todo tal como lo había encontrado. En caso de que se le terminaran los víveres antes de que ella volviera. Siempre podía venir a por más. Como una rata hambrienta, ¿eh, poli? Pero sin olvidar en ningún momento, extremar las precauciones. No le convenía olvidar el simple hecho de que cada vez que salía de la habitación estaba arriesgando la vida. Olvidarlo no le haría ningún bien.